Todo esto deportista de élite se la pasan entrenando, jugando y dejándolo todo, ¿está bien? Por lo tanto, imagino, ansían las vacaciones. Siempre. Tienen un mes de vacaciones. ¿Cuánto tiempo el tenista profesional se toma vacaciones y después empieza a ponerse en forma? Porque no puede escabear, comer. Te voy a corregir. No descansa. No es que el tenista termine y tiene un mes de vacaciones. Tiene un mes que no hay torneos. Por eso es que sigue entrenando. Claro, seguís entrenando. Todos los días. No. Sí, sí, sí. Uy, es durísimo. Y sí. Lo general es, después de que termina el año, que son muy poquititos los que juegan el máster, solamente ocho jugadores, los humanos, los normales, los nuestros, terminan en Paris-Bercy, que es el 2-3 de noviembre. ¿Y qué hacen ahí? Ahí generalmente te tomás dos semanas, que no hacen nada. Libre. Libre, libre, libre. Bueno, está bien. Dos semanas, libre. Que te desconectás totalmente del mundo. Dos semanas que no agarrás la raqueta, no se preocupación física, no te cuidás con la comida. No te cuidás con la comida, nada. No hacen nada. No, pero pará, Juan. El cuerpo, dos meses, vos venís de rendimiento. Sí. Dos semanas que no haces nada, ¿no es un cambio fuerte? No sé, pregunta. No, no, si te cuidás durante 11 meses, dos semanas. No pasa nada. Ah, no pasa nada. No, porque después arrancás una pretemporada que es paulatina. O sea, tranquilo, la primera semana haces ejercicio de recuperación, te estabilizás un poquitito. Y jugás a poco. La segunda semana intensificás un poco más, la tercera semana le metes leña, la cuarta también, la quinta también, la sexta ya te piste en cuarta. Porque la primera semana de enero ya estás en Australia jugando los torneos. Es difícil, ¿eh? Es dura. Es dura. Es duro. Es dura. Sí, sí, sí. Está claro que es dura. Bueno, eh... Es... Es dura.